Hablamos francés, para el francés. ¿Cómo está después de ayer? Una buena carrera para usted. Bueno, estoy bien. Estoy contento por el rendimiento de ayer. Motivado. Tenemos un día bonito por delante con el equipo. Tenemos a Vincenzo que estos días se le adapta muy bien y tenemos buen equipo también para pelear la carrera. ¿Cómo ha sido hasta ahora con esta nueva equipo con sede? Bueno, es un buen cambio para bien y de mentalidad. En carrera creo que se nota bastante también y bueno, muy contento. Solo el hecho del cambio yo creo que me ha dado un punto más que el año pasado y lucharemos mejorando. ¿Cómo es la comunicación con los compañeros? ¿Hablas francés? Bueno, hablo un poco de francés. Las concentraciones de invierno hemos estado dos meses prácticamente y algo bastante he aprendido. Pero bueno, pues tengo que seguir mejorando en ello. Una palabra para hoy. Es un poco diferente hoy. Es una que rompe piernas con un final en bajada. ¿Qué esperas? Bueno, creo que la clave de la carrera va a ser el puerto de después de Pusmayo de la bajada. Es un puerto muy revirado que la carretera resbala bastante, se enfila el pelotón y a partir de ahí entras en una zona de repechos, barrapuertos que creo que es donde se va a romper la carrera. Creo que puede llegar un grupo pequeño o simplemente empezar ataques y que se vaya un grupillo, pero creo que va a llegar un grupillo de 20 o 15. Muchas gracias. Gracias.